¿Hasta dónde afecta al presidente Novoa el caso Olón? Nos pueden llamar al 2289-42, al 2289-43 y nos dicen sí o no. Por el 42, buenos días. 42, ¿qué pasó? ¿Nada? Sí, buenos días. Buenos días. Sí o no, por favor. Buenos días. No le debería afectar, no le afecta mayormente si es que tiene los documentos en regla. Gracias, mi querido señor, muchas gracias por su llamado. Por el 43, buenos días, ¿sí o no? ¿Perdón? Sí le afecta. Sí le afecta, muchas gracias. Por el 42, buenos días, ¿sí o no? No, no le afecta. No le afecta, muchas gracias. Por el 43, buenos días, ¿sí o no? ¿Se cortó? Vamos, por el 42, buenos días, ¿sí o no? Buenos días, licenciado, no le afecta para nada. Ok, muchas gracias. Por el 43, buenos días, ¿sí o no? Sí, se cortó el 43. Aló, aló. Sí, sí, sí o no, amigo. Sí, no, no. ¿Perdón? Yo pienso que esto se está trabajando malintencionadamente. Para mí no debería de afectar. Ok, muchas gracias, mi querido amigo. Dice no. Por el 42, buenos días, ¿sí o no? Buenos días, licenciado. ¿Cómo está? No le afecta. No le afecta, muchas gracias. Por el 43, buenos días, ¿sí o no? Buenos días, no le afecta, pero sugeriría cambiar la pregunta. O sea, ¿afectaría el presidente Novo el caso Long para poderle tener sí o no como respuesta? Bueno, es lo mismo. ¿Hasta dónde afecta al presidente? Sí, es lo mismo, creo. Sí, afecta. Sí. Por el 42, buenos días, ¿sí o no? Sí o no, por favor. ¿Le afecta o no le afecta al presidente el caso Long? Sí, afecta. Sí, le afecta. Sí, le afecta. Muchas gracias. Por el 43, buenos días, ¿sí o no? 43. No, no. Buenos días. Sí, buenos días, ¿sí o no? No. No, no le afecta. Muchas gracias. Atención, vamos a ver, algún problema tenemos por ahí. Cuatro minutos para las ocho, cuatro para las ocho. Por el 42, buenos días, ¿sí o no? No, señor. Muchas gracias, amigo. Por el 43, buenos días, ¿sí o no? ¿Cómo está? Buenos días. Despertaron las llenas. No le afecta. No le afecta. Muchas gracias. Por el, vamos a ver, cuatro minutos para las ocho. Por el 43, buenos días, ¿sí o no? Buenos días, licenciado. No. Muchas gracias, amigo. Por el 42, buenos días, ¿sí o no? Sí le afecta terriblemente. Muy bien. Muchas gracias, amigo. Sí le afecta. Por el 43, buenos días, ¿sí o no? Mil veces sí le afecta. Bajando las encuestas no va. Ok, muchas gracias. Si le afecta, dice. Por el 42, buenos días, ¿sí o no? Don Vicente, buenos días. Por el prestigio del presidente, no le debería afectar. No le debería afectar. Dice que no el señor. Por el 43, buenos días, ¿sí o no? No, no le afecta. Muchas gracias, mi querido amigo. Por el YouTube, también pueden participar. Por el 42, buenos días, ¿sí o no? Buenos días. No le afecta si tiene su documento en regla. Gracias, mi querido amigo. Por el 43, buenos días, ¿sí o no? Sí o no, amigo. Nada. Por el 42, buenos días, ¿sí o no? Buenos días. No le afecta. No le afecta. Muchas gracias, amigo. Por el 42, buenos días, ¿sí o no? 43 sería. No le afecta. Ah, muchas gracias, amigo. 43. Muy bien. Disculpas. Por el 42, buenos días, ¿sí o no? No, no le afecta. Muchas gracias, mi querida amiga. No le afecta. Por el 43, buenos días, ¿sí o no? No le afecta. No me grite que no soy centenado. Es el día de la madre. Por el 42, buenos días, ¿sí o no? Sí le afecta. Sí le afecta. Muchas gracias. Por el 40 y cuánto. Dos minutos para las ocho. 42, buenos días, ¿sí o no? 42, por favor, buenos días. Buenos días. No le afecta. No le afecta, dama. Muchas gracias. Por el 43, buenos días, ¿sí o no? Buenos días, no le afecta. No le afecta. Muchas gracias. Por el 42, buenos días, ¿sí o no? No. Muchas gracias. No, dice el señor. Por el 43, buenos días, ¿sí o no? Sí le afecta, señor, bastante. Muchas gracias. Sí le afecta, dice el señor. Por el 41, vamos a ver. Dos minutos para las ocho. Dos, dos y las ocho. 43, buenos días, ¿sí o no? Buenos días. Sí le afecta. Sí le afecta. Muchas gracias. Por el 42, buenos días, ¿sí o no? ¿Le afecta o no le afecta? ¿42? No, contesta. Vamos, por el 43, 22, 90, 42, buenos días, ¿sí o no? Buenos días, no, no le afecta. Muchas gracias, mi querida damita. Por el 43, buenos días, ¿sí o no? Buenos días, no le afecta. Ay, gracias. Por el 40, ¿y cuánto? Vamos a ver, 22, 89, 42. No se rían, que me desconcentran. 22, 89, 42, 22, 89, 43. Por el 42, buenos días, ¿sí o no? Sí, sí o no. No, no. Gracias, no. Así como varón, no. Por el 43, buenos días, ¿sí o no? Sí, le afecta. Ay, tú también. Por el 42, buenos días, ¿sí o no? Sí, le afecta. Sí, le afecta, muchas gracias. Por el 40, ¿y cuánto? 42, buenos días, ¿sí o no? 42, buenos días. Buenos días. Sí, sí o no, amigo. Sí. Sí, muy bien, muchas gracias. Por el 40, ¿y cuánto? 43, buenos días, ¿sí o no? No le afecta. No le afecta, muchas gracias. Por el 42, buenos días, ¿sí o no? Buenos días. ¿Perdón? No. No le afecta, muchas gracias. 8 en punto, 8 en punto. Vamos, continuemos. Por el 40, y vamos a ver, 8 en punto, 8 en punto, 22, 8 en punto. 9, 42, 22, 89, 43. Vamos a ver si le afecta o no le afecta. ¿Hasta dónde le afecta al presidente de la República el caso Lón, sí o no? No, no hay nada más. Ahí terminemos. 8 en punto. 8 en punto, 8 en punto, 8 en punto, 8 en punto, 8, vamos a ver, tenemos cuántas llamadas, tenemos 10 por acá, dicen que sí, que no le afecta, dicen 24 llamadas. En cuántos minutos tenemos, de 7 y 53 a 8, tenemos 7 minutitos, 34 llamadas, ¿cuántas hemos tenido por minuto el promedio, economista? Casi 5. Casi 5 llamadas por minuto. Bueno, la pregunta es esta, mis queridos amigos, a los oyentes, es una muestra simplemente, ¿no es cierto? Vamos a ver en el YouTube también cuánto ha salido. Según las llamadas, sáquenme el porcentaje, ¿lo puedo sacar ahí, economista? A ver, de 34, 10 por el sí, 34, 10 por el sí. Acá tenemos, vamos a ver, déjame ver bien aquí. Ay, 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 no, no veo bien. Vamos a ver, por el 34 tenemos, a ver, por el sí, tiene 10 llamadas, ¿qué porcentaje? El 29.4%. 29.4% ya. Por el no, son 24, 10, 20, 24 llamadas por el sí y por el no, que no le afecta al presidente de Novoa. 70.58%. 70.58%. 58%, correcto. Ahora véame usted aquí en el YouTube, ¿cuánto tenemos en YouTube por el no? 69% por el sí y el 30%. 30% por el sí y 60 y... 69% no. 69% no, miren la diferencia, ¿no?